El objetivo principal es facilitar el acceso al empleo a nuestros candidatos. En este caso se trata de personas con discapacidad de carácter intelectual. Es súper importante para los candidatos acercarse lo máximo a la empresa. En este caso es la segunda vez que visitamos vuestra planta potabilizadora y la verdad es que estamos súper agradecidas de que los candidatos puedan tener esta oportunidad de ver lo que es una empresa por dentro, conocer los puestos de trabajo y de esa manera aumentar sus posibilidades de encontrar empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!